Cuando, cuando, cuando cambiará Somos gente de la zona donde brilla el sol Donde sangran las heridas acompañadas con silencio Entre baile, carcajada, ceviche y empanada Se disimula lo que hizo al filo de una espada En galope de las bestias pisoteó la dignidad El brillo de la armadura puso al pueblo confuso Lo que fue el fin de mucho fue el comienzo de lo otro Una nueva era con cadena, sudor y pena Con codicia, malicia que hasta ahora no haya fin Antes era oro, ahora es coca Materia prima de los suelos que la creación bendijo Hizo de los santos un castigo Pa' dos pueblos antes eran armas Ahora son lavados de cerebro Antes eran armas, ahora son lavados de cerebro Lo echaron a pelear Hablándoles de colores Trazando fronteras Creando naciones Hasta el punto de que el pobre se siente superior Porque a su presidente ahora vive mejor Fue siempre el mismo látigo y el mismo capataz Yo me sigo preguntando cuando esto cambiará Cambiará cuando aceptemos lo que somos No echemos a volar y dejemos de matarnos entre nosotros Cambiará cuando aceptemos lo que somos No echemos a volar y dejemos de matarnos entre nosotros Hoy día en este mal llamado 12 de octubre En donde supuestamente ellos dicen que llegó la tranquilidad al territorio mapuche La matanza del genocidio verdad que sucedió en muchos sectores Y que aún todavía el pueblo mapuche sigue resistiendo A pesar de las matanzas que hoy día están sucediendo Los encarcelamientos, la represión impuesta por el Estado El mensaje hoy día es claro Nosotros le decimos al Estado que como pueblo mapuche estamos firmes Seguimos resistiendo Porque esta resistencia sabemos que nos va a llevar algún día a nuestra liberación nacional Estamos de pie, estamos con mucha dignidad En la resistencia mapuche y el territorio lo vamos a recuperar Es el primer mensaje para el día de hoy El pueblo mapuche hoy día en el campo, en las ciudades Hoy día exige la restitución total de nuestro territorio ancestral Lo que hoy día estamos planteando nosotros desde el sur Es reivindicar el territorio, recuperar la tierra Recuperar nuestro derecho a la libre determinación Al libre tránsito en nuestro territorio Y creo que aquí el Estado se ha quedado corto No ha tenido la capacidad política de abordar esta situación Y si esta situación sigue, los mapuches no pretendemos retroceder Todo lo contrario, continuaremos la reivindicación territorial Continuaremos exigiendo que se nos respeten nuestros derechos A la libre determinación y a la autonomía territorial mapuche El Estado chileno, que ellos han tenido un doble discurso Por ejemplo, ellos en la prensa, en los medios de comunicación que ellos tienen Que son de ellos mismos, de de alguna manera desprestigiar la lucha del pueblo mapuche Tratarlo de terrorista y de esa forma de legitimar la lucha del pueblo mapuche Y encarcelarlo, eso es lo que está sucediendo allá Hoy día en una conmemoración más de, digamos, de la barbarie, del saqueo Que vinieron a hacer en nuestras tierras El mensaje es resistir, seguir levantando la dignidad de los pueblos originarios Del pueblo mapuche, que sigue dando la pelea Aún con un gobierno y, digamos, un bloque en el poder Que lo que sigue haciendo, sigue encarcelando, lo sigue torturando, lo sigue asesinando Y bueno, hoy día por eso estamos en la calle Porque creemos que lo que se tiene que hacer acá es compensar a las comunidades Que se les ha arrebatado sus tierras No con tierras infértiles como se les ha venido entregando durante tanto tiempo La cosa no es por más tierra necesariamente Tiene que ver con la dignidad y con devolverle lo que les corresponda a nuestros pueblos Así que a resistir Los pueblos originarios se merecen otro trato No el que se les está dando Porque ellos eran los dueños de este país En cambio los tienen arrinconados aquí en el país Y se les da un trato que no es tampoco el que se les da a todos los chilenos Entonces eso yo creo que tiene que cambiar Tiene que cambiar Incluso ellos tienen derecho a tener su ministro Y todos los derechos que se les están negando en este momento El día de la resistencia mapuche Nosotros decimos que es un día de la resistencia contra el imperialismo El imperialismo norteamericano, del Estado chileno, de la OTAN Y de la liberación de todos los pueblos del mundo El pueblo mapuche tiene que organizarse unitariamente para la lucha Y la lucha tiene que ser confrontacional Y la lucha tiene que ser radical por la autodeterminación No hay más solución Hay muchos niños, hay muchos ancianos acá por favor No queremos reflexión Hay muchos ancianos Por favor Hay muchos niños, hay muchos ancianos acá Hay muchas personas a la borta en este momento Hay muchas personas a la borta en este momento school ¡Gracias! 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 ¡Gracias!